Bueno, estamos con Trincheras en Villarreal, la esquina de Molière y José Pedro Varela. Están trabajando los muchachos, haciendo los canteros para embellecer nuestra zona, así te van a cobrar los impuestos más caros. Y en esta esquina todavía no tenemos luz. Como puede verse, la columna que estaba en este espacio desapareció hace cinco meses y medio.